Siempre desde pequeño me gustó la aviación y tuvo la expectativa de volar aviones anfibios y este tipo de avión de acrobacias Y la acrobacia, mire eso, wow, que bajito Ahí va, Jason Felicidad, nuevamente, Jason Newberg En su avión Light Air 4 Él lo fabricó, él lo está volando Miren que cerca pasa de la pista, señoras y señores Vuelve y se lleva Raudo y Veroz Y completa con un giro, un rizo sobre nuestras cabezas Girando hacia la derecha Completa la vuelta, hace un loop Y vuelve sobre nosotros La fuerza de gravedad en estos momentos debe estar cerca de la 4G Wow Oiga, y literalmente eso le seca la sangre del cuerpo La verdad que es un aguerrido piloto, Jason Newberg Le han sacado aquí una fotografía desde nuestra posición Y ha bajado tan bajito que pasa por debajo de la cola de los aviones F-16 De los Thunderbirds Así que miren lo bajito que viene volando Este gran piloto Jason Newberg Eso es bien peligroso Y hay que estar bien preparado para poder hacerlo Cualquier cambio de temperatura Cualquier turbulencia a baja altura Puede significar la diferencia entre un vuelo seguro Y una situación inesperada Por ahí viene ahora a toda velocidad Jason Newberg Se acerca rápidamente desde el extremo derecho de la pista Viene a toda velocidad Se pasa aquí frente a nosotros Rápidamente, nuevamente Mientras hace un giro Se invierte Y sigue hasta que recobra Nuevamente Jason Newberg Y sigue subiendo ahora a gran velocidad Parece que va a ser un Hammerhead El cabeza de martillo Pierde la capacidad de vuelo Ahí viene nuevamente el avión Hacia abajo a gran velocidad Hace un rizo Vuelve y se interesa Baja a toda velocidad Y ahora se está manteniendo un poquito más arriba ¡Wow, Jason!